Hola, soy Marsella, médica veterinaria zootecnista. Octubre y noviembre se vista de rosa, por lo cual una veintena de médicas veterinarias les platicarán de su vida profesional. Los esperamos. No, 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 no. Mi nombre es Samuel García Montes y soy propietario aquí del Rancho y Refugio. Nos dedicamos a la producción de leche. Estamos ubicados aquí en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, kilómetro uno, terracería Garabato. Nosotros, claro que sí, nosotros estábamos ubicados en Aguascalientes, nada más que pues ahí la población empezó a poblarse donde teníamos el ganado y mi papá y mi abuelo compraron aquí este establo y pues desde, tenemos ya aquí como cuarenta años. Ya mi papá pues desafortunadamente no está con nosotros, falleció y nosotros nos seguimos haciendo cargo aquí del establo entre mi hermano y yo. Lo que le puedo decir es que en una forma o en otra, todos ellos han hecho brillar a nuestra profesión. Han tenido durante su vida, no sé en dónde estén y en dónde están actuando actualmente y si siguen ejerciendo la profesión porque ya somos gente mayor todos, pero han brillado en sus diferentes especialidades y tuvimos especialidades de todos, de todas las especies. Felicidades, felicidades y ha sido un gran honor el haber participado de esta generación del Centenario y de nuevo muchísimas gracias por la abonación de este documento tan valioso y para las próximas generaciones que la miren, que lo reconozcan y que pues vean esta generación que dio pauta a nuevos conocimientos. Fíjese que se queda en las mejores manos, en la escuela que dio origen a mi profesión, a la que me dio todo lo que soy y todo lo que sea de aquí en adelante, de lo que me reste de vida, se lo debo a esta profesión y aquí fue donde inicié mis estudios junto con este grupo de compañeros. Soy un seretín. Hoy pues queremos la inseminación para, ¿sabes qué nos sale más barato tener el termo que tener un animal agarrado porque sale muy caro, tener el toro agarrado, ¿sabes qué nos sale muy caro? Entonces sí nos hace falta un termo para que estamos inseminando aquí un poco. Este es de gasolina. Ok. Es muy recomendable esto, obviamente ya. Sí, sí es recomendable. Facilita mucho el trabajo y pues aparte como aquí no tenemos, batallamos de la luz, pues el combustible y la gasolina puede ser mejor. Chau. Hay otra anécdota. Cuando hizo su examen profesional, nuestra madre nos contaba que hace poco, hace muy poco me lo contó, que eran dos días. Una era la parte teórica y la otra parte práctica. Y en ese entonces ya tenía su famoso vehículo de almirante, que era, pues a ella siempre le llamaba mucho la atención de que siempre la nombraba madrina de todos los equipos deportivos. Y la nombraba madrina porque pues ahí los llevaba a todos. Pero terminando su examen, mis abuelos le habían preparado una recepción en Coyoacán. Entonces ella tomó su almirante, se fue hacia Coyoacán y en la avenida Baja California le chocaron. Entonces el carro, sí, ella perdió el control, se fue contra una pared. Bueno, sí, todo el señor que la chocó, pues aceptó que había sido su culpa, pero pues llegó tarde a su recepción. Pero sí, a mí me sorprendió cuando me lo contó, porque fue aquí cuando se presentó su examen. Muy bien, pues muy buenos días, queridas y queridos amigos de doña Miriam Alín Schoen de Manhofer y de sus hijos, nietos y nueras aquí presentes. ¿Cómo fue tu vida con Alín como madre? ¿Qué piensas de su desempeño? En resumen fue una vida maravillosa. Mi madre fue una persona extraordinariamente estricta. O sea, no quiero romantizar esa vida porque sí fue una vida de muchos retos. O sea, fue una mujer que nunca se daba por contenta con nada. O sea, tú podías llegar con un 10 y te decía, pues, ¿qué esperaba yo? ¿O qué otra cosa esperaba yo? ¿No? O sea, sí me llegaba luego a frustrar, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y cuándo le va a alcanzar, no? Este, entonces fue una mujer muy, muy estricta, pero que nos apoyó. Yo siento que ya entendí las moscas por atrás y por adelante. Yo ya les dije a mis, este, colegas de ese ya me puedo morir. Este, y pues, digo, estamos todavía, digamos, lejos y hay que ser muy humildes en esto. Pero por otro lado ya tampoco tan lejos, ¿no? Claro. Y este, te repito, mira, esta situación de México... Este es uno de mis favoritos, que es el manual de anestesia regional del Dr. Pablo Otero y del Dr. Portela, que son médicos anestesiólogos excelentes y específicamente este libro a mí me gusta porque habla mucho de anestesia regional, pero desde las bases, desde... Si no sabes utilizar un ultrasonido, no sabes utilizar un neuroestimulador y no sabes cómo hacer un bloqueo, esto te explica prácticamente todo. Sería como mi recomendación de manera general. Este es mi libro favorito, entonces, súper recomendado. ¿De qué formación son estos dos médicos veterinarios que hablas? Estos doctores, el Dr. Pablo Otero es un médico de Argentina. Él tiene una formación grandísima, maestría, doctorado, y es uno de los principales productores de artículos en anestesiología veterinaria, él es argentino, y es Dr. Diego Portela, si no me mal recuerdo, está en Estados Unidos. Es un médico de habla hispana, no tengo claro bien bien su formación, pero también es un médico espectacular que sé que directamente ya está laburando en Estados Unidos. Siempre es recomendable que tengan sus libros en físico con ustedes. A lo mejor seré muy old school y entonces les recomendaré tenerlos en físico, pero créanme que hay mucha diferencia. Actualmente hay un gran abastecimiento de material digital, que no quiere decir que no sea bueno, pero también consideren que mucho de este material digital no está pagando realmente lo que costó producir uno de estos libros. El que ustedes compren un libro para los autores, créanme que representa algo muy bueno porque pueden seguir generando información. Entonces, mi recomendación, yo que soy súper old school, es que siempre tengan un libro porque es fácil llegar a él, y poder resaltar lo que les parece interesante y lo que no también. Y siempre va a ser una herramienta muy útil. Si tienen, por ejemplo, opción a tener una biblioteca digital, asegúrense de estar pagando las licencias de cada uno de estos libros. Los artículos, por ejemplo, sabemos que son gratis y eso los pueden descargar en el momento en el que ustedes desean, pero pues también es bastante funcional siempre tener esto y tener los artículos. Ahora, si nos vamos con respecto a costos, claramente tener un libro de estas características en físico va a ser mucho mayor el costo. Esto no quiere decir que sea caro, no es caro. El conocimiento simplemente es una inversión mayor, pero créanme que va a tener definitiva sus frutos. Entonces, más o menos, este libro de anestesia regional aproximadamente me costó, si no mal recuerdo, 2.600 pesos. Es algo bastante económico para toda la información que trae. Si ustedes ponen en práctica lo que dice este libro, en dos pacientes lo sacan adelante sin mayor problema. Doctora, en que estamos teniendo ahorita nosotros ya la apertura de muchas facultades de la medicina veterinaria, ya también en la cuestión particular, está la UNITEC, está la UVE, está la Universidad de la SAI en León, está la UAN Metropolitana, está nuestra famosa facultad veterinaria. ¿Nos podrías decir si alguien tiene interés en la anestesiología dónde está la mejor preparación? Es una pregunta difícil porque yo como orgullosamente Puma siempre voy a decir que la UNAM es la mejor opción, pero en definitiva pues hay centros especializados que pueden contar con mejores profesionales que otros. No quiero decir que no haya buenos profesionales, pero por ejemplo hablamos de UAM, donde está el doctor Iván Covici, sabemos que es un excelente anestesiólogo, tal vez si quieren dedicarse más a esta parte podrían incursionar directamente en la especialidad con el doctor o con el doctor Alejandro Jiménez en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la UNAM, también sabemos que hay muy buen material. Por ejemplo también en Yucatán, si no mal recuerdo, en Mérida, hay un excelente médico que se dedica a anestesiología que también tiene cierta preparación. La realidad es que el entorno no necesariamente va a forjar al profesional, sino en medida de que ustedes vayan ahondando más y buscando más experiencias, que ustedes van a poder obtener eso que tanto buscan. La verdad es que no hay universidades malas, todo depende del cristal con el que lo miren y de lo que ustedes quieran hacer. La anestesiología veterinaria en México a nivel de otras universidades como las que hablas de Brasil, de Argentina, que es creo que la parte más importante, ¿cómo nos podemos encontrar? Creo que en México estamos un poco en pañales. Hay pocas universidades que realmente tienen un departamento de anestesiología y que incluso imparten una cátedra de anestesiología. Hasta donde yo recuerdo en la facultad, por ejemplo, lo poco que vi de anestesiología fue en sexto semestre, cuando llevé cirugía llevé una clase o dos clases a lo mucho y hasta que llegué a décimo semestre, que metí mi profundización en caballos, vi más anestesiología. Entonces creo que en definitiva a México le falta muchísimo y es algo por lo que tenemos que empujar a los que nos gusta mucho la anestesia, de buscar una manera que se desarrolle un departamento de anestesiología. En su momento lo he platicado con varios profesionales de pensar que a lo mejor el área de farmacología o el departamento de farmacología puede sacar una rama que se dedique exclusivamente a anestesiología y creo que sería algo bastante benéfico para todos, porque al final la anestesia en medicina veterinaria es algo tan necesario como para no nada más hacer una cirugía, sino hacer un diagnóstico o dar cierto tipo de tratamiento. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho más en México para poder llegar a desarrollar esto. Doctor Ortega, tú que estás tan joven y que creo que vas a tener un gran bagaje en esta especialidad, ¿no sería importante que tú pudieras hacer alguna escuela o algo de anestesiología? Uf, sería fabuloso, ¿no? Ahora, en definitiva sabemos que ya hay algunos colegios, como es el Colegio Mexicano de Anestesiología Veterinaria, de la mano del doctor Ivankovici, que hasta el momento es, pues digamos, la única entidad. Creo que pensar en hacer ciertas asociaciones está bien, pero al final a estas asociaciones quienes llegan son los profesionales y para poder llegar a ser profesional necesitas tener una preparación. Entonces creo que valdría mucho la pena no nada más dar cursos ni nada, sino hacer algo más que permita que desde niveles muy básicos de licenciatura pueda formarse un anestesiólogo y que pueda llegar incluso, pues ya formar parte de instituciones mucho mayores o asociaciones mucho mayores. Instituto Nacional para la Formación en Seguridad, Disciplina, Integridad y Servicio por el Desarrollo de los Profesionales de Seguridad, Grupo Infos.